No puedo seguir, tú vindo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, tú vengo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, tú vengo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir No puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir No puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir No puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir No puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir No puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir No puedo seguir, no puedo seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!